La carretera La carretera Llega a la quebrada Tacagua Y luego sube cerca donde estaba la estación de servicio Esta es la vieja estación de servicio que ya salió de ahí Ya salió de allí ¿Por qué se hace todo este recorrido? Porque hay una diferencia de unos 60 metros Y se necesita tener una pendiente por donde pueda circular camiones Entonces se tiene que alargar la vía La vía, perdón, la vía se tiene que alargar para suavizar la pendiente Claro ¿Cuántos kilómetros son? Son dos kilómetros aproximadamente Dos kilómetros Y eso debe estar listo ya Para el mes de febrero Para febrero Es decir, cuando esto esté listo se abre el tránsito por la autopista Solo que aquí usted se desvía Y aquí pues será un poco más lento por supuesto el tráfico Y se empalma acá donde estaba la... no, la estación... Ahí había un puesto de la Guardia Nacional Un puesto de la Guardia Nacional Correcto ¿Qué porcentaje de esta obra está adelantado? Ya abierta la vía Sí, está cerca del 50% Nosotros tenemos por aquí una fotografía del movimiento de tierra Mira cómo va, mira cómo va El movimiento de tierra está cerca del 50% Esos trabajos no se detuvieron durante el mes de diciembre Y se han estudiado bien todas estas laderas y pendientes por supuesto, ¿no? Sí, sí, hay sitios donde se están haciendo pantallas para estabilizar Pero la vía lleva un buen ritmo de avance En momentos difíciles, la unión nos hace fuertes ¿Qué porcentaje de la Guardia Nacional 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 de